¡Venga, leíste, Peter Life, tenemos dos ganas, Luis! ¡Dos ganas, Raúl! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ajuela! 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 ¡Muchas gracias! Gracias. 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 Vamos. ¡Vamos! ¡Todo suyo, papá! ¡Todo suyo! ¡Vamos! ¡Todo suyo, papá! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Calmadito, calmadito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Verdad, no tiene oído! ¡No escuche, no escuche! ¡No tiene oído! ¡Vamos, papá! ¡No достаточно! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! 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 Es todo, ¿qué le dije? No oídos, no oídos, no escuchas, tranquilo. Está aquí, está aquí. Vamos a ganar, vamos a ganar. Lo falló, lo falló, lo falló, lo falló. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, 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 fuego! ¡Gracias!